¡Pelea por el Campeonato del Caribe con guantes de boxeo a 10 asaltos! Cada round de 2 minutos con 1 de descanso por el Campeonato del Caribe. Ahora vamos con la entrada del retador y Robocop. Y también, y también en la esquina del Invader, el macho Camacho. ¡Héctor! ¡El macho Camacho también en la esquina del Invader! ¡Fiesto, oficero! ¡Tengo que ir a Cree! ¡Fiesto, oficino! 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 ¡Fiesto, ofic ¡Vamos por el ámbito de esta pelea, por el Campeonato del Caribe, con guantes de boxeo, a 10 asaltos, presentando de Puerto Rico, el retador de San Lorenzo, 225 libras, el Invader Número 1! ¡En su esquina Héctor, el macho de macho! ¡Lobo Cap! ¡Y el seco en el IBEI del 4! ¡En la otra esquina, presentando al campeón, con 235 libras, de Canadá, ¡Lio Pérez! ¡Chique Star en su esquina! ¡Árbitro South Corrente! ¡Por favor al público que se siente en el área de Reinside, por favor! ¡Muchas gracias! 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 Ha comenzado la pelea Regres de boxeo El Invader en gran condición física Se quería caer aquí el coliseo Rubén Rodríguez Héctor el macho camacho también en la esquina Esto se quería caer Robocop en la esquina Protegiendo al Invader La experiencia en el boxeo de Leo Burke Buen golpe por parte De Burke uno más Una mirada fija La de Burke Y aquí está el Invader Lo cruzó bien No puede descuidarse Este Leo Burke también hace muchas trampas Da cabezazos y pega con el codo Están las reglas de vigor de boxeo Ahí está, golpeó bien Cruzó el abdomen y luego al rostro Cada round es de dos minutos Uno de descanso Aquí está un amarre Y haciendo trampa Leo Burke Recuerden amigos Recuerden amigos Reglas de boxeo Han entrenado ambos fuerte Aquí todos a la expectativa Ahí está Cuidado Conectó con furia Hay que tener mucho cuidado Conectando muy bien Y ahora Fue de la campana Finaliza el primer round Un minuto de descanso Chique Zarco Con mucha preocupación En la esquina De Burke Aquí están en efecto Las reglas de boxeo No se gana por conteo De tres Está envuelto el campeonato Del Caribe Ahí vemos al Robocop En la esquina Del Invader Por estar Muy preocupado Chique está Diez segundos Tienen que salir Los seconds Seconds fuera Seconds fuera Ha comenzado El segundo round Vamos a ver Lo que sucede El Invader Está sangrando un poco Y aquí está Le entró con ganas Ahí está Otro cabezazo Esos son los cabezazos Que hacen daño Y producen heridas En la cabeza Burke Es especialista En esto Hay mucha expectativa Aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez Se protege bien El Invader Falla golpe Una derribada Una derribada De lucha Lo conectó Con otro Golpea el abdomen Cruzó la quijada Combinaciones buenas Y se amarra Leo Berg Se quiere caer El Coliseo Rubén Rodríguez Esto es Aniversario 90 Pelea por el campeonato Del Caribe Sale fuera Cuidado Robocop lo observa Está rompiendo Las reglas Leo Berg No puede hacer esto Puede perder La pelea Con reglas De boxeo Y aquí está Lo madriguó El Invader Está sangrando Torita A la dama Tiene que regresar La esquina Ahí está el corteo Finalista Segunda la A Se vuelven Se vuelve a las manos Están dando Después Tomás La campaña Está sangrando En un beco Por un montaje De paso Gracias 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 La campaña Se está pegando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!